Hace pocos días, muy pocos días, en Brasil presenciamos estupefactos. Y una revista de gran tirada, el día antes de la decisión electoral, adelanta su edición y hace una denuncia de fuego en la etapa, cuando ya no hay tiempo a nada. Pero es un impacto de carácter colosal. ¿Por qué si tenía la información no se usó mucho antes y no se utilizó la vía judicial y todo lo demás? Y en todo caso algo que se podía haber levantado hace años, lo levantan el día antes del desenlace electoral. Esto no es bueno, no es bueno para la democracia. Estas son cosas que envilecen las luchas electorales. Porque en todo caso existe el tiempo y existen los mecanismos para hacer frente a cualquier grado de desviación que pudo haber existido. Pero no es precisamente en el instante de pocos días cuando se está en un desenlace, se sale a tambor batiente con estos recursos. Y creo que esto termina envileciendo a la democracia.